Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo en la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono Y ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos a ir, vamos a ir Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así Cuando leí yo, cuando leí yo Porque en mi vida yo la aprendí en vivir así No te da perdón, no te da perdón, no te da perdón Y cuando leí yo, cuando leí yo la aprendí en vivir así Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida Porque en mi vida yo la aprendí en mi vida Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballola en la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprensa Amor del pasado Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón, de mí. Tú eres mi vida, la fortuna de un testín El destino te ha desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro sin de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Que cuando yo la prefiero vivir así Que cuando yo la prefiero vivir así ¡Andamos! ¿Cosa va? Prontación, si procede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso, 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 paso. Paso, 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 paso. Paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6 Paso, paso, cha-cha-cha. Paso, paso, cha-cha-cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso, paso, cha-cha-cha. Paso, paso, cha-cha-cha. Paso, paso, cha-cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Riparte il tornello che si sviluppa a parete e poi c'è una piccola variazione. Paso, paso, cha-cha-cha. 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 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8. Passo, paso, cha cha cha. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8. Passo, paso, cha cha cha, paso, cha cha chap. Un, un, un. Un, 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 un. 9-7-7-8 Pasco, paso, ceo,혀, اسmando. Un, 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 un tres,一, un, 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 un. 16-8-7-8 Pasco, paso, ceo,aggio, Sierra. Por favor. stations to at Earth. Buenasera. Penso que sea el costo de un evento, un buen besito.